¿Qué es la Caravana de Migrantes? Lo puedan hacer de manera segura, ordenada y regular, y se priorice la protección de las personas, sin importar su condición migratoria, con énfasis en garantizar el interés superior de la niñez, cuidando el trato a las niñas y niños migrantes, con base en el programa para la acción que propone la UNICEF. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, así como al Instituto Nacional de Migración, para que en el ámbito de sus atribuciones, garantice los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos que integran la Caravana de Migrantes y que están transitando por territorio mexicano, con el objetivo de llegar a Estados Unidos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!